Muy buenas tardes a todos aquellos seres humanos que hoy sintonizan ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho y es que este programa no es nada sin una de las dos partes, son necesarios ustedes y nosotros para que esta comunicación sea sumamente efectiva. Yo soy Yarisa Rodríguez y como cada martes y jueves me complazco en acompañarles con el segmento más variado. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de leer. Claro, ustedes deben estar muy, muy acostumbrados a que le digan leer es importante, se lo dicen en la escuela, en la casa, en la iglesia y hasta en la televisión como hoy, pero realmente yo les voy a decir las razones por las cuales es muy importante estar bien cerquita de los libros. Inicialmente diremos que la lectura es un proceso cognoscitivo que estimula el funcionamiento de nuestro cerebro. Al leer activamos distintas zonas cerebrales relacionadas con el razonamiento, la argumentación, la creatividad, la imaginación y la memoria. Al hacerlo mantenemos nuestro cerebro ocupado y en buen estado. Ahora bien, por otro lado la lectura nos permite viajar y llevarnos a mundos inimaginables sin tener que movernos ni siquiera un centímetro de nuestro lugar. Pero aprovechando que estamos hablando de lectura, ¿cuáles son los mejores libros de todos los tiempos? Eso nunca lo sabremos porque la historia depende directamente de la imaginación del lector. Pero según expertos hay unos 10 libros que son los mejores. Los comparto con ustedes para que se animen a leerlos. El primero es Guerra y Paz de Lev Tolstoy. El segundo es Lolita de Vladimir Nabokov. Hamlet de William Shakespeare, que claro no se podía quedar. El número 4 es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. El 5 es Cuentos de Anton Chekhov. Y el número 6 es Middlemash de George Eliot. Yo espero que uno de estos libros usted lo haya leído y si no, empiece con el primero porque nunca es tarde y seguro, se lo aseguro señores. Después que usted lee el primero va a ser como una adicción y le va a encantar porque su cerebro va a pedir más. Eso da como sed. Espero que todos ustedes nos sigan en mis redes sociales y si es que acaso quiere que le recomiende algún otro libro, me puede escribir por ahí. Siga disfrutando de la mejor forma de decir buen provecho, ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros. Au